Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo las diferencias con el manga de los primeros tres capítulos de Suki Nakouka me gane huevo a su detalle y mi opinión de los mismos. Recordar que estos vídeos son la base de mi opinión, y las diferencias son las más resaltantes, ya que si resalta hasta la más mínima diferencia el vídeo se haría muy largo. Claro este último solo aplica para los animes que tienen muchas diferencias y escenas omitidas. Para los animes que son muy fieles al manga, es posible que resalte todas las diferencias. También es posible que me falte o me equivoque en alguna diferencia, si eso pasa les agradecería que me lo dijeran en los comentarios. Aclarado esto comencemos. El capítulo 1 adaptó los capítulos 1, 2, 3.10, 4 y 14 del manga. La primera escena con distintos ángulos de cámara es original del anime. El sueño que tiene Mie, en el anime es sobre el partido que tuvieron, en el manga se da luego de la comida del capítulo 2, así que sueña sobre eso. El capítulo 2 adaptó del capítulo 6 al 11 del manga. También adaptó los capítulos 3, 18 y 19.5. El comentario de sus compañeros acerca de la cantidad de papas que se está comiendo Komura, es original del anime. Esas repeticiones de las frases de Mie, que solo suceden en la mente de Komura, son originales del anime. Cuando ambos se reúnen, Mie reconoce a Komura a pesar de que no puede ver, en, el manga primero pregunta si es Komura. Después de llegar al lugar de los lentes, Mie se separa de Komura, y él se mira la mano ya que quería seguir tomados de la mano, en el manga no lo hace. El capítulo 3 adaptó los capítulos 12, 13, 16, 17, 24, 33 y 47 del manga. Durante el juego de palabras, Mie dice que Komura es muy amable con ella ya que no se lo pone complicado, en el manga le, pregunta por qué no le ataca Konru, que supongo es una forma de jugar más complicada. Al terminar el juego, Mie dice que perdió por usar una palabra que termina con una N. Yo no entendí por qué perdió según ella, y es que al no haber palabras japonesas que empiecen con N, entonces sería como hacer trampa. Cada vez que Mie decía que le gustaba a Komura o el otro chico, Komura se preguntaba en qué, sentido era eso de gustar. En el manga se pregunta qué le podría gustar de él a Mie. En el anime la respuesta es que a Komura le gusta Mie, en el manga no sé si es por cuestiones de traducción, pero el chico da a entender que a él también le gusta Mie. Bueno en realidad tengo muy poco que decir acerca de este anime, estos tres capítulos no están mal, pero es lo normal, lo que la mayoría de animes robo me ofrecen. Me gusta la relación de los protagonistas, y sigo el anime más que nada por el diseño de Mie, el cual es bastante lindo y detallado sobre todo en el diseño. Otra cosa que me gustó es que ya tuvieron su primera cinta, en pocos capítulos, obviamente Mie no lo considera como tal, pero al menos ya empezó a interesarse en Komura. No creo que se hagan pareja en poco tiempo ya que parece que el anime es del género recuentos de la vida, básicamente mostrarán su día a día, lo mínimo que espero es que al menos les dé algo de desarrollo en su relación, y no lo mismo de siempre en los rom. Tanto el opening como el ending son buenísimos en, canción. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de sus visuales, sobre todo las del ending, es demasiado básico, literalmente es solo Mie caminando, algo que no pega para nada con la canción. Las visuales del opening están mejores, sobre todo en la calidad del dibujo y la animación, lamentablemente siento que es como una recopilación de imágenes del anime, y a mi eso no me gusta tanto. En, conclusión, las visuales del opening me parecen decentes, y las del ending son malas. Musicalmente ambos son buenos temas, creo que me gusta un poco más el ending. Sobre la animación no tengo quejas, lo hacen muy bien durante los capítulos, lamentablemente las escenas con esos ángulos de cámara tan raros, me parecen horribles, felizmente no abusan de ellos. La primera escena del primer capítulo tiene bastante de esto, y fue de lo más raro verlo, esto es bastante personal así que no tienen por qué estar de acuerdo conmigo en las diferencias con el manga, como vieron no son nada importante, así que no tengo nada que hablar sobre eso. Sin embargo, la forma en que el anime está adaptando el manga, me parece horrible, y no es porque no tenga sentido. La historia se compone por distintas tramas que concluyen en el mismo capítulo, como el juego de palabras, lo de servir la comida, el tema de la cucaracha y el abrazo. Son escenas cortas, de las cuales cada una adapta un capítulo del manga. La única excepción hasta la fecha es lo de la cita, que en el manga se da en 3 o 4 capítulos. Mi problema no es con la adaptación en sí, ya que mientras el anime no malogre la relación cambiando escenas o cosas así, todo bien. El problema es que adapta los capítulos que quiere, no importa si son 40 capítulos después. Esto se nota, más en el capítulo 3, al principio pensé que era un problema del manga, así que busqué otras traducciones, o ver si tenía novela, pero no encontré nada. Lo peor es que en el mismo manga los capítulos parecen desordenados, o al menos así lo siento yo. Es por eso que por más que me guste el anime, no creo que siga con estos vídeos, a menos que tenga tanto apoyo como Boku no Kokoro. Prometo que lo, intentaré y si consigo una forma de hacerlo de manera más eficiente, es posible que se quede en el canal, los que sepan cómo funciona el manga, les agradecería su ayuda. Pero díganme ustedes. ¿Qué les parecieron estos 3 primeros capítulos? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de Youtube, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se, suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Killer666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.